¿Cómo sigue el asunto, don Greco? Hablando de Greco, no tiene nada que ver conmigo, pero año 68 por ahí, Festival de la Canción Buenos Aires ganó un tema que lo interpretaron dos cantantes. Uno fue Mirta Pérez, ¿saben cuál era el tema? Sí, saben todo. Y el otro que interpretó el tema fue Carlos Alberto Burlet, alias el Greco, que no tenía nada que ver conmigo. Ah, se parecía al pintor, por eso le decían el Greco. Así, esta barbita, así de cortita, como el pintor el Greco. Sí. Vos también. Y decía una cosa semejante a la que viene. Doménico. Se parece, ¿no? Espera, aún la dame del olvido no ha partido, no condenemos al abarazio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría si te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Muchas gracias.